Adiós Morena, adiós Morena, adiós Morena, adiós, y mi pueblo de Ciburena, y mi pueblo de Ciburena, yo siento un momento cuidado, ya llegar a enamorarte, para yo ser amado, la dicha sería adorarte, y vivir siempre a tu lado para nunca dejarte. Morena de pie oscura y mirada y cotizante, реально llegar que se cura, si algún día se to mal, porque no buscas locuraavía stehen pero lo constante, Me jorena, me jorena, me jorena, me jorena, mi cuerpo a decir, jorena, mi labio jorena, ella dice adiós. Si tu mi señor me quiera, todo loco es mi mañon, si tu te mando, te quiera, te diría, por favor, que la sea que el que más quiera, me brota el corazón. Quiero decirte morena y aprovechando el instante, que el amor se hace con penas, con penas se hace constante, que la voz se hace con penas, con penas se hace el amante, que el más penal no es amante, si es amante no es apenas. Penas más amante, no me cagárate, ay morena, mi morena, mi cuerpo a decir, morena, mi cuerpo a decir, jorena, mi cuerpo a decir, jorena. Y dice será mi pesar, el diablo que ya no me tenga, tu luz se hace derrubar, tu saltares, tu soplente, así hasta ahora va a llegar, pido que la muerte venga. ¡Gracias! 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 En una puerta corte y una naranja manteca y allí solito lloré por una vida disteca 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 y allí solito lloré y vuelvo a decir morena ¡Gracias! 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 ¡Agua! ¡Agua!